Vale, 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 vale. Empezamos, 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 que cada día tardo más, tú. ¿Se me escucha? Se me escucha, se me escucha, se me escucha. Vale, vamos a empezar. Vale, que no vendeis ya hasta los huevos, venga. A ver, los que tengáis canciones por pasarlas, poned el link en el chat y todo el rollo, ¿vale? No os rayéis. Y vamos a empezar ya, a ver si puedo subir un poco el micrófono, que es verdad que está un poco bajo. Y me jode un poco, la verdad. Me jode por detrás. A ver, ¿qué tal puede pasar un tema mío? Evidentemente que no. Tuyo no. Me caes mal, tío. No me gusta tu nombre. Sí, coño, que pasáis temas, tío, en el chat. Cojones, tío. Pasad el link. Link, ¿eh? No quiero nombre y nada. Link. Solamente. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy he hecho un vídeo de cocina, ¿vale? Que estaba bastante guapo, yo creo. Me he hecho unos macarrones ahí bien ricos. Los tenéis, supongo que en el resubido de Twitch. Porque en YouTube no está, de momento. Ha sido el único día de mi vida que he hecho doble stream. Y nada, lo tenéis por ahí para ver lo que quiera. ¿Me tenéis que dar un segundito? Pues que hoy he tocado cosas. ¿Qué tal? Creo que se me ha actualizado esto. Y me están dando por detrás todo el rato. ¿Vale? En principio pongo esto por aquí. Vale, me lo han mandado ya. Perfecto. Enseguida lo vemos. Dadme un segundo. Tengo que hacer un par de gestiones. Y vamos a tratar ya de bueno. Vale, esto por aquí. Perfecto. Pues ya lo tendríamos todo listo para reaccionar. Pongo mi cuenta de YouTube. ¡Listo! De locos. A ver, quiero reaccionar a temas que hayan salido hace poco de artistas que me gustan. Que están ya bien pegados. Pero no tengo mucha idea de quién ha subido temas. Así que de momento, como no me gusta haceros esperar, vamos a reaccionar los temas que me paséis. Y enseguida que tengo yo un hueco, pongo algún tema de alguien que me mole que haya subido el tema hace poco. Que he visto que había alguno. Porque he estado como dos semanas sin streamear. Pero de momento, pues nada. Pongo esto aquí. De locos. Y a ver qué tenemos. Qué cómodo estoy, la verdad. Cuando hice un par de cambios puse la luz esta y me siento mucho mejor streameando. Y me veo guay. Creo que estoy... A ver, si estoy un poco... En Cuenca del Sur. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ver los temas que haya por aquí. Esto lo pongo tal que... Así. Go. A ver, tu primer... Tu tema, venga, tu tema. Go Sat. Lo vemos ya. Me gusta chequear el canal de la peña que me pasa temas. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo tienes el canal, ¿no? Promesa de un futuro. Buen lema. Tienes ya algunos temitas. Bastantes, bastantes, bastantes. Ok. Y me has pasado... No es el último, ¿no? Ni siquiera. Mil maneras. El de hace tres meses. Vale, pues lo vemos. Y a ver qué tal. Y me pasen también Chris Roy y su tema. Vamos a dejar por aquí. Y luego ya chequeamos el canal. Cierro esto, esto... Y esto. Perfecto. Vamos a ver tu tema, tío. Y luego... Es que no sé quién me ha subido tema... ¿Sabéis de algún artista famosillo del rollo que haya subido tema hace poco? Porque me gustaría verlo. Si no voy a suscripciones, que creo que estoy suscrito a la mayoría de canales que me gustan y lo vemos. Oye, la musiquita... Adiós. Listo. Vamos al tema. Go Sat. Mil maneras. Me acaba de pasar el tema. Y vamos a verlo. Tengo un poco bajito, creo. No, está bajito en general. Yo creo. Esto está top, eh. Vale, lo tengo bajito yo. Con líricas y todo. Guay, guay. Muy romantiquillo, ¿no? Las voces del fondo me recuerdan mucho a Kea. Y el rollo y tal. Imagino que es un artista que conoces y te bola. Porque las voces de fondo y todo... Hostia, se parecen un huevo, eh. La verdad. Está guay, está guay. No, no, no. Pero ya está. Ni siquiera puedo contar. Toda la vez sé que yo he sin parar. Me duele tanto tener que parar. Me duele tanto tener que parar. Vale. Buen cambio de ritmo. Buen cambio de ritmo. Me duele tanto tener que parar. Me duele tanto tener que parar. Sí, buenos efectos, eh. La producción está muy bien. O sea, la voz principal y la secundaria que está ahí con el autotune como más de fondo. Esos efectos. O sea, la producción está verdaderamente currada. No sé quién la haces o si la haces tú mismo. La haces tú mismo, ¿no? Me parece el mix y el master. Pues está muy bien, eh. Se nota que sabes. También, aparte de escribir y cantar, el mix y el master... Está muy, muy bien hecha. Buen tema, tío, la verdad, eh. Y las lyrics y todo tienen el sustento de arbolito. Está guay, tío. Me voló, me voló. Me voló, me voló, me voló, me voló.